Esta es la imagen del Crucificado, una talla extraordinariamente armónica y de gran mérito artístico. El Cristo de la Salud lleva los brazos alineados con el travesaño y en todo el cuerpo se le ven síntomas de relajación. El Paso de Cristo es neobarroco, dorado, iluminado por candelabros de guardabrisa, tallado en 1925 y dorado recientemente en 1975. Una magnífica banda es la que acompaña el desfile procesional de esta imagen, la banda de música de Santa María Magdalena de Araal. Esta es la panorámica de la banda que acabamos de mencionar. También la iglesia donde reside esta cofradía. Este es el Consejo General de Hermandades y Cofradía. Vemos al doctor Carlos Camacho, enfrente del profesor Jorge Bernales, que sabe mucho de iconografía religiosa dichosa de paso. Catedrático en la materia. El delegado de día que firma el parte de la cofradía. Las cofradías, al llegar al palco del Consejo, deben acreditar que llegan a su hora y recibir la conformidad de ello en un parte que le firma el delegado de día. Este señor de gafas oscuras que tenemos en primer plano es el delegado del día de hoy, don Alonso Fernández, como habíamos dicho anteriormente. En primer término a la izquierda, el plano primero de una de las varas de los hermanos que encabeza la mesa, la junta de gobierno de esta hermandad y cofradía de Nazarelos. Hemos oído el llamado y la voz del capataz. El paso arriba. Son dos los capataces, uno para el Cristo y otro para la Virgen. José Lito Gallardo habitualmente suele llevar el Cristo y Jesús Basterra a la Virgen. Y pocos costaleros los que llevan este paso, 29 costaleros. La banda de Aral inicia los sones de Cristo de la Salud. Composición dedicada precisamente a esta imagen. Luis, comentabas que lleva muy pocos costaleros este paso. 29 nada más. 29. ¿Y cuánto puede pesar el paso? No lo sé. Mucho no debe de pesar. Ten en cuenta que, claro, habitualmente lo que pesan mucho más los pasos de Virgen y luego los pasos de Misterio que los pasos de Cristo. Y de los pasos de Virgen lo que más pesa es la parte delantera, la candelería. Sin embargo, poco a poco en las distintas restauraciones de los pasos se les va quitando peso. Lógicamente porque hoy día los procedimientos de talla y de construcción de los pasos se benefician del adelanto constructivo. Por ejemplo, en la parigüela de los pasos de Virgen, hoy la madera ya se va siendo sustituida por metales de menor peso. Sin embargo, siempre hay un dicho entre los costaleros. El palo tiene que ser palo. Si el palo no pega, el paso no va bien. Eso dicen los costaleros. Se necesita peso, por consiguiente, consistencia. Evidentemente. Mira, mira, mira. Fíjate cómo lo están llevando sobre los pies. Mira qué bonito. Qué maravilla. Le han puesto el paso exacto. Mira, mira, fíjate. Mira qué suave movimiento de estos muchachos. Que también vienen de lejos. Vienen del barrio de San Bernardo. Eso es casi de delineante, José Luis. Ciertamente. Hay que tener mucho amor y mucha devoción para hacer esto. Y mucha entrega. Ciertamente. En Huelva, Enrique Seix, comentabas tú también que hay un paso, un paso de Virgen. No, no, de Misterio, de la Santa Cena, exactamente. ¿Qué pesa? 3.500 kilos. Lo llevan 55 chavales. Este es el capataz, los capatazes, como decíamos anteriormente. Y queridos compañeros de las emisoras, que están aquí, igual que nosotros, en la Plaza de la Campana de Sevilla, llevando en directo el inicio de los desfiles procesionales sevillanos. Al fondo estamos viendo la Plaza del Duque. Plaza del Duque de la Victoria. Antes fue Plaza del Duque de Medina Sidonia. Luego fue Plaza del Duque de la Victoria en memoria de Espartero, precisamente. Este es José Manuel del Castillo de la COPE. La COPE está aquí, en una casa con una fachada magnífica, debida al arquitecto Talavera. Y en el balcón tienen puesto, los queridos compañeros de la COPE, su letrero, estilo COPE. Mírenlo. Esta es la fachada del edificio de Talavera. Vámonos de frente un poquito. Y ala, hablando siempre un poquito. La voz del capataz. Los capatazes habitualmente siempre están llamándome a los costaleros mi arma, con el cariño, con el mimo. Es curioso, hombres tan fornidos. Gran parte de ellos fueron antes costaleros. Para saber mandar primero hay que meterse debajo de las trabajaderas. No es necesario. Hay muchos capatazes que no pasaron nunca por el puesto de costalero. Pero se suele tener a gala. Haber sido costalero antes que capataz. Comentabas antes de los medios de comunicación que están presentes en la Semana Santa. Es tremendamente importante la labor de los medios de comunicación. No porque en este momento lo estemos también representando, sino porque es cierto. Para llevar al ánimo colectivo de todo un pueblo lo que es el ambiente de Semana Santa. Desde los periódicos se hacen especiales incluso para Semana Santa. Las emisoras de radio llegan hasta altas horas de la madrugada retransmitiendo en directo lo que son los desfiles profesionales. Estamos viendo una panorámica... Perdón la interrupción de nuevo. Arderíamos una panorámica de la música y acaba de llegar a nuestro lado un hombre entrañable en la Semana Santa de Andalucía y sobre todo en la Semana Santa de Sevilla. El maestro Pedro Braña, que fue durante mucho tiempo director de la Banda Municipal de Música, hoy jubilado, vive en su jizcón natal. ¿Y qué nos habla el maestro Pedro Braña de la música de la Semana Santa de Sevilla? Pues, ¿qué te voy a decir? Que estoy, primeramente, en Sevilla, estoy mejor que en ninguna parte del mundo. Eso es lo primero. Y segundo, que tengo unos amigos aquí extraordinarios. Y lo estoy pasando estupendamente. Maestro, ¿cuántas composiciones musicales, cuántas partituras dedicó usted a las cofradías sevillanas? Pues, con esta de este año, 28. ¿Esta de este año cuál es? Una que se titula A Esta Es, que no la he oído todavía yo. ¿A las hermandades del día de hoy, del miércoles santo, también escribió usted algo? Sí, tengo una cosa sobre la Virgen del Cristo de Burgos. ¿Cómo? Nuestra Señora, de gracia y esperanza, es. Madre de Dios de la Palma. Madre de Dios de la Palma. Tengo tantas que yo no me acuerdo de nombre. Sí, a esta del miércoles, es a esta, sí. No tengo otra ninguna. En el jueves tengo también el Cristo Jesús de la Pasión. Y en todos los demás, los estudiantes, la primera que hice fue angustia, y eso no. Pero quería decirle que yo, sobre todo, soy un capillita auténtico. Se entera usted. Porque me gusta muchísimo la Semana Santa en Sevilla, y la sé ver tan bien como ustedes. Me precio de ello, ¿eh? Un asturiano, un asturiano que vivió durante mucho tiempo aquí en Sevilla, y que en muchas ocasiones le dimos al frente de la banda municipal de música. Este es un plano de los costaleros, de los pies de los costaleros, y este es un plano general del Cristo de la Salud, en este paso neobarroco, dorado, que sigue avanzando lentamente por la Plaza de la Campana en Sevilla, hasta la embocadura de la calle Sierpes, en tanto que está sonando la banda de música que acompaña a esta imagen. Como decíamos a ustedes anteriormente, es la de Santa María Magdalena de Araal, y está interpretando Alma Mía. ¡Gracias! 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 Ahí tienen ustedes esa imagen de Cristo en el cielo, todo un símbolo, es una imagen emblemática, lógicamente, para los cristianos. Hemos de hacer una pequeña rectificación aquí, estamos en directo y estos son los riesgos, además, estamos hablando también de un tema amplísimo y muy complejo, como es la imaginaría de la Semana Santa, y antes habíamos comentado, habíamos hecho un comentario y nos viene una precisión desde Córdoba, que quisiéramos, por supuesto, también aclarar desde aquí. Es de Córdoba que nos llaman diciendo que las imágenes de la Santa Faz de Cristo, el Cristo es obra de Antonio Dubez de Duque, pero la Virgen Santa Verónica pertenece a Antonio Salto Román, que es hermano de la cofradía. Esas imágenes que tienen ustedes ahora en sus pantallas son extremadamente difíciles de conseguir. Con un trabajo que es similar prácticamente, salvo el del peso que cada uno de estos costaleros puede llevar del orden de 65 kilos sobre sus hombros, salvo esa dificultad del peso material, la dificultad de recogerla son particularmente extremas, las imágenes de los costaleros llevando los pasos. Es, en definitiva, un reconocimiento en esa imagen quizás a todos los compañeros que están haciendo una magnífica labor de imágenes, nada más que hay que remitirse a las pruebas de lo que tienen ustedes en sus pantallas. Hay un saetero que se ha asomado a un balcón ahí enfrente, aquí lo vemos. Manuel Calero. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay!